Medio centenar de heridos entre manifestantes y policías en Juliaca, al sur de Perú. Una manifestación para conmemorar la muerte hace un mes de 18 civiles en protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, terminó con enfrentamientos. La marcha, la más nutrida y sentida de las 22 movilizaciones que la Defensoría del Pueblo registró el jueves, se tornó violenta cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto inca Mancocapac, el mismo lugar donde hace un mes fueron abatidos sus paisanos. Según un reporte de la Red de Salud de la provincia San Román del departamento de Puno, el choque ocurrió cuando la policía, intentando dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, provocó heridas, fracturas, intoxicación e insuficiencia respiratoria en una veintena de personas. Tres de los heridos son menores de edad de 17, 15 y 11 años, este último con herida por arma de fuego en la pierna izquierda. La Policía Nacional reportó por su parte en Twitter que 25 efectivos quedaron heridos tras los enfrentamientos en el aeropuerto.